En la mañana de este jueves, integrantes del Movimiento Patria y Soberanía fijaron su postura en torno a los últimos acontecimientos, a la posible modificación constitucional. Dijeron que sin discriminación alguna, todos los partidos tradicionales han utilizado la Carta Magna a su antojo. Nuestro país, República Dominicana, cuenta y se rige por una ley de leyes o contrato social que es la Constitución Dominicana, la cual ha sido violentada por todos los gobernantes de los partidos tradicionales del sistema, llámese PLD, PRS, CPRD, PRM. A pesar de que demagógicamente al tomar posesión hacen un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero luego se hacen un traje a la medida con la misma. Los gobernantes que hemos tenido y tenemos son muy entreguistas y neoliberales que profundizan el neocoloniaje del país y al mismo tiempo mantienen vigente el sistema capitalista descompuesto desde la cabeza hasta los pies. En medio de la rueda de prensa propusieron un referéndum que permita que gestiones gubernamentales que no cumplen con los compromisos constitucionales luego de dos años de su elección puedan ser destituidos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.